Ya estamos en la carrera hacia el 25 de junio, vamos junto a Patricia Carvallido, que es de Villa del Totoral, una psicóloga reconocida de una familia también muy tradicional de la Villa, y vamos a acompañar a cada uno de nuestros candidatos, vamos a escuchar fundamentalmente a la gente. A lo mejor uno puede ir con unas propuestas que podemos tener, pero también hay que escuchar a la gente y comprometernos en lo que hemos hecho siempre como funcionarios en Cañada de Luque. Trabajar, estar presente, porque me parece que el vecino, si bien el trabajo de un intendente tiene una impronta especial, el trabajo de un legislador también. El legislador tendrá que ayudar a cada uno de los intendentes y presidentes comunales del departamento, acompañarlos en sus gestiones y también en temas que interesan directamente, como pueden ser los temas generales de educación, de salud, de transporte, el apoyo a los productores rurales, el cuidado del medio ambiente, en el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Tenemos problemas. Yo siempre digo, me parece que hay programas del gobierno provincial en esta administración que se han hecho bien en el concurso de los años, pero también hay cosas que hay que cambiar. Hoy la seguridad es una preocupación de todos los vecinos, no solamente los pueblos y las ciudades, sino también el campo. Hoy tenemos que mejorar la provisión de policías en nuestro departamento, tenemos localidades donde a veces tenemos una sola persona o a veces no hay nadie, o para cubrir a lo mejor otra localidad tenemos que dejar un pueblo a lo mejor sin policía. Y no es por mala voluntad de las autoridades policiales, sino porque no hay personal o el personal se va a la concentración de las grandes ciudades. Entonces nosotros tenemos que decir, somos 23.000 habitantes en Totoral, tenemos que tener tanta cantidad de policías, tenemos que tener tanta cantidad de móviles, tenemos rutas importantes, tenemos un movimiento económico trascendente, por lo tanto necesitamos mejorar y que nuestra gente esté segura. Todavía en los pueblos a lo mejor estamos acostumbrados a tener medidas de prevención en cada casa muy sencillas y a veces nos asustamos. Y tenemos que luchar también en el tema de la seguridad, tenemos que luchar también en el tema de las adicciones, en el tema de la droga. A mí, por ejemplo, me preocupa un tema. Tenemos ahí en la zona de Sinzacate, tenemos la Gendarmería Nacional, tenemos un puesto policial que veo que no se usa, que es de la policía caminera, un hermoso edificio de dos pisos, pero no veo la policía en forma permanente, no veo la gendarmería, entonces a lo mejor hay algo que a lo mejor podemos trabajar en forma conjunta para que ese puesto esté cubierto más horas. Tenemos otro puesto pasando el río Carnero y me parece que concentramos demasiado en un lugar y tenemos que ver también cómo pasemos para diversificarlo. A mí, por ejemplo, me interesaría trabajar con la gente de la gendarmería para decir el puesto de control que está en Sinzacate, tenerlo mucho más horas ahí. Hay que ver por qué, a lo mejor será porque la gendarmería tiene programado en otro horario en otro lado de nuestra provincia o de las rutas del norte, pero la ruta 9, nuestro norte, ya es una ruta importante de tráfico del tema de lo que son las drogas, y me parece que por eso tenemos que trabajar mucho más. Insisto, lo que está bien tenemos que mejorarlo y dejarlo y tenemos que empezar a cambiar lo que está mal. Y hoy me parece que lo que es infraestructura es muy importante, pero también hay temas que la gente lo tiene en lo diario, como es el tema de la inflación, como es el tema de la salud, como es el tema de la educación, que son más preocupaciones, me parece, que una gran ruta. La ruta es necesaria, pero también el componente humano es importante.